de la ultraderecha, pero en México, una jueza del Poder Judicial ordenó eliminar... ¿Verdad que me ría? Pero es que esto es ridículo si usted lo revisa desde el punto de vista jurídico. No puede hacerlo, pues, ¿no? Y aún así, una jueza resulta que se atrevió a ordenar eliminar la reforma judicial nada más y nada menos que del Diario Oficial de la Federación. No, no, es que pobrecitos, de verdad están en una desesperación absoluta. Ya la reforma judicial va viento en popa. O sea, les guste o no. Déjeme, le comparto lo que publica la revista electrónica Sin Embargo MX para más detalles. Dicen, un hecho sin precedentes, una jueza federal ordenó que sea eliminada del Diario Oficial de la Federación la publicación mediante la cual quedó decretada el pasado 15 de septiembre la reforma judicial. Esto debido a que, a su parecer, hubo violaciones en el procedimiento de su aprobación. La responsable de emitir dicha orden fue Nancy Juárez Salas, titular del juzgado décimo noveno del distrito de Coatz... Ah, pues sí. En Coatzacoalcos, Veracruz. Miren, no en el puerto donde le lanzaron el botellazo al presidente, pero pues es el Estado, ¿no? No estoy diciendo que los veracruzanos sean así, ¿eh? Estoy diciendo que ahí en Veracruz fue el poder judicial, que luego se deslindó el que encabezó estas protestas desde las que le lanzaron un botellazo al presidente López Obrador, desde que agredieron al presidente López Obrador, ¿no? Pero dice... Esta señora es juez décimo noveno de distrito en Coatzacoalcos. Dice, quien toma la decisión de conceder una suspensión definitiva a raíz de una solicitud presentada por una trabajadora del poder judicial de la federación. O sea, juez y parte, ¿no? De acuerdo con el fallo emitido por la jueza, una de las violaciones en el procedimiento recayó en el hecho de que el dictamen de reforma no fue discutido ni votado por la Cámara de Origen dentro del plazo máximo de 30 días naturales a partir de su presentación, por lo que el proceso legislativo se realizó caducamente. En consecuencia, como quedó establecido, resulta procedente conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios para que las autoridades responsables, presidente de los Estados Unidos mexicanos y director del Diario Oficial de la Federación en el ámbito de sus respectivas competencias, eliminan la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, el decreto de forma de reforma constitucional indicó el fallo. No obstante, la, dicen en Sin Embargo MX, la medida señalada por la jueza de discutir el dictamen dentro de un plazo de 30 días únicamente es aplicable para iniciativas, iniciativas de trámite preferente, es decir, aquellas que el Ejecutivo puede presentar al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, lo cual no aplica en el caso de la reforma al Poder Judicial. O sea que pues ya volvieron a perder. Si usted tiene más de 40 años, pues seguramente se acuerda de las caricaturas del del coyote y el correcaminos, ¿no? Eran muy bonitas caricaturas. Fíjese que todas estas caricaturas de la Warner Bros., uno las vuelve a ver hoy en día, las de Speedy González, las de las de San Bigotes con Bugs Bunny, etcétera. Híjole, eso no. Híjole. Perdón, ¿eh? No, no es que, no, no quiero que piensen que soy de la generación de cristal, pero uno las ve hoy en día, dice la violencia al por mayor, misoginia, racismo terrible, pero bueno, en el caso de del correcaminos y del coyote, solamente es violencia como siempre. Solamente. Pero bueno, usted se acordará que en esas caricaturas el coyote nunca gana, por más que le intente y tiene muy buenos planes, pero nunca le salen, ¿no? Y todos, todos sus planes son marca ACME. Todas las herramientas que utiliza, los objetos que utiliza, son marca ACME y todo. Todo fracasa. Bueno, pues con esta nueva, con este nuevo intento de la reforma del poder judicial, un nuevo intento marca ACME, se la volvieron a, se la volvieron a, pues es que perdón, ¿no? Pero otra vez, perezprado con estos pobres señores. Y mire, la verdad es que la gente está satisfecha con la reforma judicial y ya hay de alguna otra forma respuestas por parte de la gente a ese poder judicial que sigue bloqueando calles, avenidas, etcétera, etcétera. Mire, me ha pedido a don David que nos hace un tiempo más grave. ¿Qué?